¡Suscríbete al canal! ¡Ahí se les escapaba este que es el Chico Malo porque ya estaban castigando al consagrado! Del otro lado ya estaban repartiendo Cates, Estrella 2000 y el Delfín castiga Estrella. De nuevo ahora recibe por parte del Chico Malo ese castigo, señores y señores. El rebote por parte de Estrella que viene hasta la esquina. De nuevo castiga a Chico Malo que viene el castigo ahí en la esquina. La salida de bandera por parte de Chico Malo. Viene Estrella 2000 con el enganche y castiga a Chico Malo. Se van con este Jarocha, el castigo, el raquetazo por parte de Estrella. Y entrega el relevo de Estrella a esta rivalidad que es clásica en este recinto. Ya le quitó la máscara al Delfín. El Delfín, el halcón sigue con la herida abierta. Y vamos a ver si sigue reinando el Delfín o si... ¡Oh! Y ahí está de esta manera el raquetazo por parte de este que es el halcón sagrado. Castiga el Delfín, se levanta el halcón, castiga de nuevo el halcón y se sube la playera. Va a castigar el Delfín. ¡Ahí está! Respondió bien el Delfín castiga al halcón. De nuevo el rebote en cuerdas por parte del halcón y el Delfín. Se lo intentaba llevar con el enganche, pero lo terminó por soltar este halcón. El rebote en cuerdas se lo lleva ahora sí con ese enganche de esta manera. Viene de nuevo el Delfín castigando al halcón. Viene el rebote en cuerdas una vez más por parte del Delfín. Se lo lleva con las tijeras, limpia la casa y deja afuera de combate al halcón. Ahí venía y de esta manera celebra el Delfín dorado. La patada por parte de este que es el chico malo que ingresó y viene a repartir candela. Estamos teniendo a Estrella 2000 el rebote en cuerdas. El doble lazo por parte de los rudos, el castigo con ese raquetazo por parte de Chico Malo. Lo lleva a rebotar y el codazo en el pecho que impacta a Chico Malo. Viene de nuevo Estrella 2000 y el codazo que corresponde ahora de parte del halcón sagrado. Ahí castigan y dominan los rudos. El guito de apoyo que comienza a retumbar ahí en favor de los técnicos. Y Estrella 2000 que está abajo el encordado que ingresa ahora y va a castigar la patada de cabrito por parte de este que es el chico malo. Va a castigar el halcón y ahora se lo va a tirar ahí a la humanidad de Estrella 2000 al Delfín dorado. Pero siguen castigando estos rudos, no ceden terreno, no les dan un espacio a estos dos técnicos que ya están sufriendo los estragos de la batalla. Hay dos gladiadores de gran experiencia y sus compañeros los han ido tomando con el paso del tiempo también cierta experiencia. Ahí viene Delfín dorado, castigando al halcón sagrado. Ahí cuidado, se estaba metiendo Mr. Kong, lo toma, intentaba aplicar el foul el chico malo, pero no acierta y termina impactando a Mr. Kong. Esta lucha viene siendo la revancha entre el pingüino y Mr. Kong lo tiene, se está rindiendo, se está rindiendo, se rindió. Está fuera el halcón sagrado, van a definir la contienda. Estrella 2000 y el chico malo. Y que va a terminar esta contienda. El rebote en cuerdas por parte del chico malo, lo tiene Estrella 2000, se lo va a llevar, lo amarra, lo engancha, no hay nada. Que es lo que va a hacer el chico malo, se lo va a llevar, con este amarra, lo va a tener, con la espalda plana, uno, dos, solamente. Un segundo lo que cuenta el pingüino. Lazo al cuello, ahí en cortito, que aplica el chico malo. Lazo al cuello, se levantó Estrella, venía con el castigo y ahora el lazo. La gente pide otra, que va a ser Estrella. Venía el lazo por parte del chico malo, él derribe con ese doble castigo. Lo tiene, está tomando las cuerdas, tiene que romper el castigo Estrella. Hay cuerdas de por medio. Está ganando, es legal, dice el pingüino. Ganadores de esta contienda. El bando de los técnicos. Bueno, señores y señores, pues hay ganadores. Hay ganadores. Y ya les informo que el próximo 14 de junio, tenemos a Estrella 2000, último latino, Silver Wolf y Boomerang. En contra de Pentagón, Espectro, cariñoso y chico malo. Pasa 20 días, se ganaron porque nada me les ayudó. Ahorita, pasa 20 días. Él es un malagrosudo porque se lo jodió este cabrón. Los ganamos bien. ¿Quieres lo de campeonato? Sale, que después de lo de campeonato, te apostas. Más caras y caballeros. Sí, lo firmamos. Sí, lo firmamos. ¿Para qué? Para el 30 de junio. El 14 de junio, lucha de atómicos. Ya está el programa hecho calle ese cabrón. Ya está el programa hecho. El 30 de junio, la lucha de apuestas de campeonatos. Y después las de apuestas de máscaras. Mira, 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 chico malo. Yo soy profesional y no le saco todo el cabrón. No, 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 no. Es cuatro contra cuatro. El programa ya está hecho. Pero después del 14 de junio, el 30, nos vamos por las de campeonatos. Y le firmamos. ¡Ey, ey, 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 ey! Campeonato, campeonato, sí. ¿Se lo vamos a aventar? ¿Se lo vamos a aventar? ¿Sí o no? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Llegamos! ¡iceBấu, campeona! ¡Se lo vamos a aventar! ¡Viene Corral, tiene Corral! ¡Llegamos al final de su vez! ¡Ya está el final de su vez! ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¡Ya quiero! ¡Spermón! A ver, a ver, a ver, vamos, espérame, 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 vámonos, vamos acomodando las cosas, aquí, aquí te quiero, en un mano a mano, sonitos, 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 antes que nada, Buenas noches Alcón Galáctico Mira Alcón Ya te quité la máscara Lo que quieras Y a donde quieras Y como quieras Estoy para responderte Cabellera contra Máscara Bueno pues vamos a tener Parece una revancha De aquella contienda Entre El fin dorado Era el consagrado Y para el 30 de junio Tendremos estrella Contra Chico Malo El 14 tendremos la visita De Pentagón Y de Espectro A morir hijo A morir para que veas que aquí hay pantalones Pero después de esa oportunidad Quiero tu cabellera ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Borracho estás tú Borracho estás tú Bueno bueno Pero si no tienes miedo Alcón Sagrado Aceptas el reto Y ese reto si es para el 14 La lucha estelar del 14 ¿Por qué no puedes hacerla de campeonato? Te lo dije ahorita Eso es para el 30 El 14 La lucha estelar Viene Boomeran Estrella del último latino Hiciendo el gol Para Espectro Pentagón Cabelloso Y tú A ver si no tienes miedo Alcón A ver si no tienes miedo Alcón Bueno A ver si no tienes miedo Alcón Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Señoras y señores Nosotros Nos despedimos Agradecemos Que hayan seguido Una función más De lucha libre Gracias Por lucha libre entre nosotros Nos vemos en 15 días En el domocina Y el próximo 14 de junio Aquí en el gimnasio Alcón Galáctico No se pierdan Todo lo que viene Por lucha libre entre nosotros Para todos ustedes Cuídense mucho Y hasta la próxima No se pierdan 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 No se pierdan